Sí, ya tienes tus primeras cositas de casada. ¿No es emocionante? Sí, sí. Entonces, ¿cómo agradecerles? Ha sido un muy lindo gesto. Ay, es lo menos que podíamos hacer, Liliana. Aunque nos hubiera encantado hacer algo más grande. Pero, ya sabes, está de acuerdo a nuestras posibilidades. Y lo que vale es la intención. Así es, así es. Bueno, Charo, recoge todo. No me lo tiene que ordenar, señora Nelly. ¡Ay, qué pena que todo termine! Bueno, sí, pues ya se acabó. ¿Y quién dijo que terminó? Si esto recién empieza... ¡Sisteria! ¡Abrame la puerta! ¿Qué cosa? La despedida de soltera recién empieza. ¿Despedida? ¡Adelante! ¿Y quién es este señor muculoso? Se llama Arturo. ¿Es su amigo? ¡Ay, sí será, Charo! ¡Ahora ni va a despedir a Liliana! No entiendo. Ya vas a entender. ¡Música! ¡Música! ¿Música? ¿Cómo es música? ¿Por qué? Pero... ¿Qué pasa? ¡Abajo, abajo! Brenda, ¿me puedes decir qué significa esto? ¡Ay, amiga! Una despedida sin hacer algo. Y él te dijo que era una despedida. Era un shower. Bueno, ¿será si te echamos con este? ¡No! ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¡No! 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 ¿Qué estás celebrando? La despedida de Liliana, pero te juro que a mí no me gustan estas cosas. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Ay, cuánto ruido! Tenemos que hablar con Serenazbo para que ponga una reja Un muro mejor, tapa más Nicolás, ¿de dónde viene ese ruido? Debe ser una de las juegas post navideñas de los del frente ¿De qué te ríes, Nicolás? Ay, Nona, de lo que acabo de ver ¿Y ya acabas de ver? En la casa del frente No le dije, venía de ahí Todavía no entiendo qué te causa tanta risa Es que los González le han hecho una despedida de soltera Lilianita ¿Ah? Están bailando con un stripper Es demasiado gracioso, Nona ¡Qué horror! Eso no da risa, Nicolás ¿Cómo que no? Tienen que verlo, por favor ¡Tienen que verlo! ¡Sí, Mami! ¡Sí, Mami! ¡Sí, Mami! ¡Sí, Mami! ¡Sí! ¡Sí, Mami! 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 ¡Sí, Mami Ya vi suficiente Qué barbaridad Degeneradas Degeneradas